Enzo Fernández en el ojo de la tormenta. La Federación Francesa de Fútbol denunció ante la FIFA a la selección argentina por cánticos de carácter racial y discriminatorio de sus jugadores contra los galos durante la celebración del título de la Copa América. Todo ello lo desencadenó el en vivo de Instagram que inició Enzo Fernández en el que se podía oír a sus compañeros entonar una canción que ya desató polémica durante el Mundial de Catar. Juegan en Francia pero vienen todos de Angola, dice parte de la canción, discriminando evidentemente a futbolistas que representan a Francia pero que tienen raíces africanas, como es el caso de Kylian Mbappé, por poner un ejemplo, que tiene raíces cameruneses. Bueno, ahí está la denuncia que ha establecido ante la FIFA que es un protocolo que es normal, que está normalizado. Así que vamos a ver cuál es la sanción que le recae al futbolista específicamente y también a la selección argentina. Hay compañeros franceses que juegan con Enzo Fernández en el Chelsea, el club londinés, y de alguna manera ya han manifestado a través de dejar de seguirlo la molestia luego de esta situación. Tras la polémica, el futbolista argentino, Exit Riverplay, Enzo Fernández, se ha visto en la obligación de publicar un comunicado en el que pide perdón por su comportamiento. Veamos, a ver lo que dice. Quiero disculparme sinceramente por un video publicado en mi canal de Instagram durante la celebración de la selección. La canción incluye un lenguaje muy ofensivo y no hay absolutamente ninguna excusa para estas palabras. Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por dejarme llevar por la euforia de las celebraciones de la Copa América.